Hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo video mas el dia de ahora van a decir chelita para donde vas les voy a no me traje el estabilizador a donde vamos vamos a inflorar a mi abuelito y a mi abuelita si no 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 se en si que sale de mi pero si mi abuelito si y estan otros familiares alli de nosotras me van a acompañar a esta travesia les empece el video aqui en casa miren medio porque no ando el estabilizador asi es de que miren el asi un poco soleado ya que miren el dia de ayer amanecio con mucha lluvia asi es de que voy a tratar de de mostrarles que vive aca no se como le llame a ustedes pero aca dicen el dia de los muertos entonces les voy a mostrar como se vive en el salvador es una locura esto aca gente la verdad todos los cementerios estan llanisimos asi es de que no se lo pierdan y antemano gracias a toditos los que me van a acompañar valla gente miren valla gente miren eso era lo que yo me van a acompañar valla gente miren valla gente miren de la delicia asi esta el ambiente aca aqui estan todos los arreglos aqui esta adentrando y sale gente miren valla gente miren valla gente miren valla gente siente que mas que ya yo les voy a mostrar un poco mas ja vamos llegando vaya gente miren aquí está que esta es la de mamita tencha miren vamos a empezar ya vaya gente por este lado les voy a mostrar ahorita que no están todavía dorme este es bisabuelo sufracio perla mi abuelito José Fausto Rodríguez y vaya gente aquí donde está mi abuelito también mamita tencha le dije maría hortensia tío Sixto de 16 años murió el verdad si entonces murió en el desarrollo vaya gente ahí pues trato la manera de demostrarles un poco las tradiciones las tradiciones de acá son bastante diferentes verdad las que quizás ustedes acostumbran pero nosotros lo acostumbramos de esta manera que venirnos toda la familia así es de que gracias a los que me van a enseñar y pues quédense hasta el final después yo les voy a mostrar como quedar así se ve bien aquí es donde está Sixto pero este no tiene nombre ya el que murió de 16 años vaya gente pues miren hay nada más bonito que venir a 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 verlo siempre pero pues lastimosamente en ocasiones no se puede Entonces, esta es la rosadita. La Alexa ya va a armar y armar flores rosadas le están poniendo a mi abuelita. Esperate mi amor, la rosadita es aquí a la abuelita. ¿A cómo le dieron esta mami? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Si, es bonita. ¿Quieres ver el que? Tal vez se le pegan, ¿verdad? No, pegarse no se pega. No se pega. Venían tres rollos entonces, ¿verdad? Porque este otro, blanca, hay que ponerle a ellos allá. El rollo le puse la hija mierda. La docena le puso bien sola. La docena le puso. Así es. No, 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 no. Es de esa? Ajá, vaya allí. Va a ponerla toda ahí, Erika. Sí, de todas porque son las rosaditas. Allá había puesto yo las que yo traía también, no sé, pónganlas, allá están en Yo dije que sus arreglos, era haber traído un alambrito, era que es peligroso y llega alguien, así como los arreglos, hubieran maniado algo, una pistilla para verlo amargar, no peligroso y llega alguien así, se lo quita Sí, se lo llevan Estaban todos cerca Qué bonito se vean las chicas Sí, bien bonita Ahora estas allá hay que ponerlas al abuelito Sí, pónganlas a llave, este tiene naturaleza, no, es que está otro rollo ahí todavía Sí, no sé, fíjese, Leo, Leo, en los churros que usted compró no venían rosados Sí, churros, los churros Quizás sí Aquí no llegaban ya las toallitas, como no hay estaca Si no va a ver que, mire usted puro cebollín Un poquito mechuda, ando No le han puesto nada Póngale a la mamita A la mamita tencha ¿Usted no me conoció, mamá? No, no te conoció Ni el abuelito no lo conocía Espera, mamacita Me vieron este morazazo Chantil, chamado Solo diciendo Todos somos bonitos Pero ahí anda papá Toño Así es que está mariachi ¿Y por qué crees que van a enflorar en la hier? Miren qué bonito va quedando ya Voy a poner este tipo que de un jeje nació Ah, sí Floreció El lirio floreció Ay, no le hagas Un envaso y otra Date dos pideos de cerveza El ingeniero No, mire, así como a ver Sí, por ayer Canción Docenas que traigan Así Me iba a decir que se las venga No, pero es verdad Porque yo les doy en Tolando Y solo recuerdo ¿Quién? ¿Quién es la papá no? ¿Quién es la papá no? ¿Quién es la papá no? Así por la orilla Sí ¿A los lados? ¿Quién es la papá no? ¿Quién es la papá no? Al bisabuelo, ¿no? Florando ahí Este es el bisabuelo Ahí está el abuelito de Chelita, ¿verdad? El papá de Del cabiezo Sí El papá de mi padre Sí Ya no lo conocieron, va Y ustedes también No, no, nada Es bien complicado Es bien complicado No, no, nada No, nada No, nada Es bien complicado Es bien complicado Es bien complicado No, nada No, nada